¡Vamos a votar para ver si hay una mejoría en nuestra diligencia! Para ver si vamos un poquito mejor, cambiamos un poco porque hay algunas cosas que a mí no me gustan, otras que me gustan. Vamos a ver si hay cambio. Dios quiera, ¿verdad? Es mi primera votación y estoy muy feliz. Es importante, para mí es importante. Espero para mi país un futuro mejor, mejor educación, mejor salud. Pudimos habilitar todas las mesas sin ningún inconveniente y veo que hay una muy buena jornada para mí porque es así lo que se tiene que vivir esto porque es una elección libre e independiente que cualquier persona tiene que venir a sufragar y como le digo, está la expectativa muy buena. Yo más que nada siempre pido por la justicia, todos los casos irregulares, que la persona que salga electa sea coherente, justo, lleve todo a los casos judiciales. Se pide mucho por salud y educación. Vengo por muchas cosas, ¿verdad? Por a ver si no podemos cambiar. A lo mejor hay muchos cambios en este gobierno. Prácticamente son nuevos, ¿verdad? Y por eso es el que vengo a ver si mi voto no le vale a alguno eso. Tengo la esperanza que a partir de estas elecciones nos espera un país con mucho más progreso, que haya más oportunidades para los jóvenes, principalmente que haya mucha seguridad de nuestro país. Ahora es la primera vez que voy a votar y me siento muy bien. Quiero que llegue a la meta el que va a dar más por el país. Quiero que el país mejore, vaya mejorando y que nosotros, los jóvenes, que se nos debe más trabajo, más puertas que se nos abran. Vengo a ir por una obligación, obligación no es por la fuerza, sino por la ciudadanía que tiene que participar, una participación. Es un cumplimiento también como ciudadano. La gente debe ejercer su derecho cívico de sufragar, porque quien no vota creo que después no tiene derecho a cuestionar a los gobernantes de turno, ¿verdad? A partir de hoy sí se decide qué sucede con nuestro país, ¿verdad? A ver si nos reconocen o es nada más que una afrenta ya de naciones nomás ya, porque ahora ya no hay pero que valga para que no nos accedan en Mercosur o en el Palazur o en donde sea. ¡Gracias!